bueno aquí vemos a river campeón de la supercopa miren 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 qué magia esto es equipo para toda la filial de river bien se lo digo a gallardo y a todo su plantel miren qué hermosura esto miren qué hermosura qué belleza escuchen dale campeón dale campeón lástima que no lo pude transmitir en vivo cuánta gloria qué belleza todo impresionante lo mejor de lo mejor te lo pude de river